hola qué tal bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 30 y pues bueno mi nombre es domingo soares desde la ciudad de méxico y se encuentra conmigo para todos aquí marco muñiz desde california ya estamos aquí en nuestra edición número 30 qué piensas domingo está está cabrón ya 30 podcast muchas gracias a toda la gente que nos escucha estamos en la edad en la que ya tenemos que salir de casa finalmente no este digo hasta jesús salió de su casa entonces espero que a partir de esta edición digo sin duda este formato que hemos estado haciendo todo este tiempo lo vamos a seguir manteniendo pero pues traemos cocinando algunas ideas que yo creo que a partir ya de que somos ya mayorcitos vamos a experimentar nuevos formatos entonces para aquellos que nos están escuchando por primera vez o viendo viendo este podcast por youtube o por facebook en este podcast hablamos acerca del ecosistema cloud native que es tecnología de containers la práctica de devops herramientas que están pensadas para ambientes resilientes e inhóspitos como las nubes públicas entonces si ustedes están interesados en en conocer de esos temas pues este es el lugar en el cual bueno esperemos poderles compartir información que les que les sirva un poco no entonces pues bueno sin más preámbulo marco que tal como 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 viste esta semana en el ecosistema cloud native bueno pues un tanto inquietante no sabemos obviamente no nos dan detalles por la noticia que vamos a mencionar en un momento pero pues si interesante es lo que está sucediendo en la ciencia y y pues si esperemos que no impacte en los proyectos o de hecho lo contrario que salga muy beneficiados y también este los eventos que organiza la ciencia y la verdad es que bueno nuevamente tú te aventaste todo el guión de esta ocasión y la verdad es que tú la noticia que estabas que nos estás compartiendo pues está muy interesante porque justamente es que hay una reorganización dentro de la ciencia y entonces pues vamos a vamos a comentar esta noticia y básicamente es que existe un nuevo administrador general dentro de la ciencia y que si no lo pronuncia mal su nombre es piyanka sharma y él es el nuevo general manager de la ciencia y esta noticia particularmente llamó mucho mi atención porque desde su nacimiento prácticamente de la ciencia y creo que ya un poquito más de seis años o casi seis años seis años no van para seis años ha sido dan kun no dan kun que siempre ha estado al frente de la ciencia y después de seis años vemos que hay un cambio interesante hay un background interesante dentro de dentro del pues sí dentro de piyanka y también hace ratito me puse a stalkear a dan kun y hay un movimiento interesante que le está haciendo entonces pues bueno que nos puedes comentar mientras de este de esta de esta notición loco mano si pues pues ya no sé cómo dices si su nombre se pronuncia piyanka o piyanka pues ya ha sido relacionada con el el ambiente cloud native y con la ciencia previamente había trabajado para que el lab entonces ya está como ella está ya sabe lo que es y el ecosistema de cloud native y pues esperemos que su visión tenga algo un impacto positivo en la que es la comunidad y pues se vengan otras muchas 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 oportunidades para poder desarrollarse en el ecosistema donde seguir la noticia dan tú que nos puedes comentar también pues mira el tema con dan kun me fui a su a su linkedin resulta que dan kun está haciendo un movimiento interesante dentro de la linux foundation recordemos que la ciencia es una fundación pequeñita dentro de otra fundación más grande que es la linux foundation la ciencia depende 100% de la linux foundation y lo que está pasando es que dan kun se está moviendo como administrador general al parecer de la linux foundation entonces básicamente fue una promoción creo yo en mi opinión para dan kun que sin duda creo yo que ha hecho un muy buen trabajo todos estos años hemos visto que una gran cantidad de proyectos se han empezado a desarrollar incubar y graduar dentro de la ciencia f pero también está el otro tema económico el tema económico en el cual dan kun de alguna manera u otra ha logrado que esta fundación sea autosustentable mediante eventos mediante este pues las cuotas de los diversos tipos de membresías que tienen la ciencia f entonces pues eso garantiza que muchos proyectos avancen y pues bueno creo yo que tal vez con la experiencia que tiene dan kun ahora está llevando esto pues a la linux foundation y tal vez empiece a permear todo esto que él ha logrado en la ciencia f pero ahora en otras fundaciones recordemos que hemos hablado antes en este podcast de otra fundación muy importante de hecho la vez en el podcast pasado hablamos tú nos hablaste de la o si que es la el open container initiative que igual es otra fundación dentro de la ciencia dentro de perdón de la linux foundation y para que esas cosas sigan desarrollándose pues requieren no este pues más pues todavía más empuje para seguirse desarrollando de hecho quien la nota justamente se menciona un poco y dice priyanka no este pues toma el liderazgo no de la ciencia f que deja dan kun el cual está lanzando una nueva iniciativa dentro de la linux foundation este para fíjate eso es bien interesante para ayudar a las autoridades de salud pública es una nueva iniciativa dentro de la linux foundation para ayudar a la salud a las autoridades de la salud pública entonces es otra consecuencia creo yo de la pandemia de cierta forma que estamos viviendo entonces interesante movimiento no me parece me parece curioso sí bueno sí lo creo que lo que mencionas es que parece ser que ahora dan va a hablar con las empresas de tecnología es decir pues ahora necesitamos esfuerzo para para desarrollar tecnologías que nos ayuden a combatir este tipo de pandemias y bueno tal vez estamos exagerando o pero pues parece como que se visualiza ese aspecto pero sí es interesante el movimiento que hace la linux foundation y con la ciencia f entonces habrá que ver cómo se desarrollan los próximos eventos de que con creo yo que dan kun le daba su toque al evento creo yo es decir en durante todos estos años hemos tenido el chance de asistir a varios que con en diferentes lugares y prácticamente era como el mismo evento solamente que cada vez más grande pero como que todo estaba muy bien aceitado en mi opinión había sus detalles sobre todo los detalles importantes que hemos observado en la ciencia f han sido los patrocinios mucha gente piensa que es exceso de patrocinio no pero sobre todo los keynotes recuerdas que en varios equipos como comerciales 7 en los keynotes y pero digo al final del día digo no lo justifico ni digo está del todo bien pero tampoco creo que está del todo mal desgraciadamente si es necesario tener una mezcla se necesita dinero no entonces a veces desgraciadamente las personas que ponen el dinero también están así encima de ti no entonces habrá que ver qué hace ahora este priyanka porque al parecer su background que viene de git lab es un poco más técnico en mi opinión es una persona que probablemente este ha estado más trabajando del lado de producto no tanto de una de una organización tipo ciencia f una empresa como git lab no se compara en nada creo yo a la ciencia f entonces le deseamos mucha mucho éxito y mucha suerte a como decías priyanka o como priyanka priyanka ok entonces ok entonces habrá que ver en los próximos que con como como empieza a verse su su presencia entonces es una gran una gran nota una gran nota que bueno sin duda marca un antes y un después en mi opinión dentro de dentro de la ciencia f entonces si me emociona la verdad no me por otro lado si no deja de inquietarme un poco que el rol de dan kun también entre linux foundation probablemente no tenga tanta fuerza como lo tuvo dentro de la ciencia f y eso solamente podría creo yo decir que a lo mejor el trabajo de dan kun para algunas personas clave dentro de linux foundation no estaba tan bien entonces también como puede ser un upgrade como también puede ser un downgrade en su posición entonces el tiempo no lo dirá porque digo sin duda así siempre obviamente en este momento es muy importante el cobi 19 pero digo también eso es algo que va a estar un tiempo solamente no entonces habrá que ver cómo es lo que me llama la atención pero bueno interesante movimiento sin duda así es marco entonces pues bueno esa es la primera nota que traemos la siguiente nota que pusiste por ahí es que también tiene que ver como parte del título de este podcast es rost rost sigue pegando duro y macizo y en esta nota de new stack pues básicamente me parece que es un estudio no creo que hubo una encuesta por ahí no sí bueno ellos están remarcando una encuesta que el stack overflow mostró y pues justo lo que menciona el título que rost es el lenguaje más querido entre la pues la el 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 los personas el el ambiente haití pues ahí si ustedes tienen chance de ir al al link pues van a ver quizá este rost está con 86.1 por ciento como lo más este lo más querido ¿no? o más apreciado después pues sigue typescript y este y pues bueno pues creo que inclusive nosotros lo hemos visto con algunas notas de que rost está tomando una relevancia una relevancia muy importante no solo en el ambiente cloud native en muchos otros aspectos pero pues esta esta en survey pues este pues sí como que ya lo está lo está dejando ver aún más su relevancia en en este en nuestras comunidades pues justo antes de empezar la nota platicábamos un poquito ¿no? de que de que de que hemos estado haciendo en la chamba y tú por ejemplo lo has empezado ya a incorporar en algunas pequeñas cosas e incluso tienes en tu github un un pues un pequeño benchmark entre algunos frameworks para la JVM pero dentro de tus planes digo sin comprometerte está como hacer este tipo de benchmark también con entre cosas con Go, Rust y algo de la JVM entonces vaya la adopción de esta tecnología de este lenguaje de programación que lo hemos platicado ya muchas veces en este podcast es algo que vemos va a ocurrir va a ocurrir Rust este digo cada vez toma un papel más interesante y justamente esta encuesta este survey que digo me gustan los números de cierta forma porque este survey fue contestado por 65 mil desarrolladores o sea es una muestra pues grande o sea no 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 es no es pequeña entonces digo tampoco es tan representativa pero vaya es ya nos está diciendo algo entonces pues yo creo que pues sí sin duda quien no aprende a Rust a partir de este momento creo yo que puede dejar en una oportunidad interesante ¿no? sí sí pues ahí en los detalles de la encuesta pues la mayoría de los de los que contestaron esta encuesta pues son obviamente Estados Unidos Europa India pues la parte latinoamericana pues un poquito México y después bueno creo que primero Brasil y después México pero pues sí como mencionas creo que Ross es una buena oportunidad para aprender por ahí este su curva de aprendizaje no es tan simple no es tan plana es un poquito elevada pero pues pues sin duda es viene pegando duro y pues será conveniente que le dedicáramos un rato a aprenderlo genial genial pues perfecto vámonos a la siguiente nota y es una nota que yo creo que te regresa a tus orígenes ¿no Marquito? sí bueno sí bueno yo bueno algunos no saben yo era principalmente desarrollador Java y todavía sigo tocando un poquito de Java precisamente para esos proyectitos pequeños que me toca hacer este todavía le doy un poco a Java y pues bueno esa noticia que está relacionada con Java y es que Google Cloud Functions la la versión de Lambdas de Google Cloud pues anuncia su soporte para Java 11 lo cual pues creo que es algo muy bueno porque esa versión específicamente de Java presenta muchas mejoras en el desempeño creo que he visto algunas cosas que que y post que mencionan que con esa versión pues aplicaciones han mejorado en esta parte y pues pues sí sería interesante ver como un benchmark acerca de Java Java 8 con con Java 11 y también con otras este otras plataformas pues sí interesante sí para los que nos escuchan que son llaveros pues bueno Java 11 digo que qué buena onda que ya te ofrece soporte Google Cloud platform pero Java 11 es una versión de Java que también pronto va a dejar de tener mantenimiento en este momento la versión más actualizada y es Java Java 14 entonces pero sin duda Java 11 pues trae algunas mejoras interesantes dentro del lenguaje dentro de las APIs que creo que vale la pena y qué bueno que finalmente lo han introducido en Google Cloud pero ahora creo yo que algo que seguramente vendrá en el roadmap de esta pues de Google Cloud Functions pues es el tema de creo yo de Graal VM incluso aquí vemos que ellos están haciendo mención por ejemplo de que el framework de desarrollo Micronaut y el framework de desarrollo Spring que ya tiene soporte para funciones nativas de Google Cloud Functions pues bueno es algo que ya te dan hasta los ejemplos desde el sitio web de Google para que tú lo sigas y puedas desplegar utilizando estos dos marcos de desarrollo entonces pues bueno es una noticia que sin duda la gente que programa en Java yo soy Java developer por cierto actualmente creo que lo que más estoy haciendo he dejado de hacer tanto infraestructura como lo hacía antes entonces pues es una noticia que está bien entonces chido por nosotros los godines de la JVM que podemos empezar a probar Java 11 o correr Java 11 en Google Cloud Functions sí es interesante también ver cómo se desarrollan o cómo aprovechan el Java 11 los desarrolladores para implementar los módulos que creo que es uno de los temas importantes de esta versión de Java si aunque los módulos vienen creo que desde Java 9 solo que la verdad el el roadmap o la migración para un Java developer para llegar a Java 11 prácticamente es Java 7 Java 8 y del 8 te vas directo al 11 en lugar de pasar por el 9 y 10 porque el 9 y 10 fueron como el Windows Millennium Edition de Java pero sí sin duda el tema del uso de módulos habrá que ver aquí en el ejemplo de la documentación que ponen no hablan de que bueno incluso Google Cloud tiene ahí su biblioteca desplegada como una dependencia de Maven entonces habrá que ver si esa dependencia soporta justamente Gigsaw que es la funcionalidad esta de los módulos en Java habrá que verlo aunque fíjate que es curioso porque el tema de modularización en Java digo para como terminar de cerrar la explicación y por qué los módulos son importantes la JVM es un monolito o sea tiene adentro un montón de bibliotecas estándar que cuando tú corres aplicaciones es posible que no utilices pues muchas de esas funciones muchas de esas funcionalidades entonces la entrada de los módulos es que tú digas mira del JDK de la librería estándar requiero solamente una parte entonces tu aplicación no tiene que irse con todo el runtime sino nada más con lo que necesitas y esto viene perfecto para Google Cloud Function entonces yo creo que tu mención es bien importante porque pues un tema de la función es que levanten chinga que el cold start sea pues sea más tirándole a tibio ¿no? Sí bueno he visto benchmarks que han hecho con el doble es lambdas usando diferentes lenguajes y si Java estaba como un poquito alto pues en en el cold start y pues en el tiempo de ejecución entonces pues ojalá y que con esta bueno la verdad no he revisado con el doble es lambda pero al menos con Google Functions pues esperamos que eso se reduzca aún mucho más ¿no? que sea una mejora bien entonces pues vámonos con una nota nuevamente de de seguridad y creo yo que aquí hay seguridad en varios aspectos ¿no? Sí bueno pues Aqua Security pues está asegurando todavía un negocio más este que puedan estar trabajando por un buen rato y pues bueno pues la noticia es de que ellos levantaron una inversión de 30 millones pues diferentes este diferentes casas inversoras y pues pues eso es pues muy muy alentador para todo el ecosistema en seguridad porque Aqua ha sido una compañía que ha estado involucrada ya un buen rato con la CNCF y pues bueno ya ahí en su en esa nota pues nos nos menciona que ya ha estado te tiene trabajando con varias empresas este o varios este eh ramos eh muy diversificado entonces pues ya tiene una muy buena experiencia en en soluciones eh de de la parte de seguridad y pues bueno esta inversión pues este sin duda va a pues a permitirles hacer nuevos productos y y y posiblemente desarrollar eh otros este eh relaciones con más empresas ¿no? Esto está súper chingón porque sin duda eh hemos hablado muchas veces de Aqua incluso la semana en el podcast pasado la semana pasada ¿no? platicamos de pues de un pues hablábamos de su escáner ¿no? de su escáner de imágenes entonces pues vaya 30 millones de dólares para que Aqua siga eh aquí dentro de los highlights que ponen en este anuncio de prensa mencionan que tienen que el revenue lo han duplicado y que también el headcount ¿no? lo han duplicado en los últimos 12 meses eh hay muchas empresas digo aquí nada más hablando así como sin que nadie nos escuche hay muchas empresas dentro del ecosistema no quiero mencionar nombres pero empiezan con D y terminan con R que son muy populares ¿no? pero no están generando revenue no están generando dinero y pues obviamente esas empresas a pesar de que hayan innovado muchísimo pues desgraciadamente están perdiendo pues talento están perdiendo clientes más bien ni siquiera están ganando ¿no? y en el caso de Aqua pues ellos mencionan aquí que tienen revenue o sea si hay un flujo y ahora con 30 millones pues bueno está chingón y creo que en estos días ¿no? que en el marco digo para adornar mejor 2020 ¿no? con la pandemia y todos los los incendios que empezamos con inicio de año ¿no? los incendios en Australia y todos los desastres naturales que empezamos a tener a principio de año ¿no? y luego la pandemia y hay sucesos sociales que tienen que ver con seguridad estoy hablando específicamente de Anonymous que justamente en los últimos par de días empezó nuevamente ¿no? a hacerse presente pues el tema de seguridad ¿no? es algo que tiene mucha más este nadie quiere ser hackeado cabrón sí y también por bueno Aqua se enfoca más como en la parte de la la plataforma no como de la aplicación pero pues bueno acá se ha escuchado o se han dado casos de que se exponen data breaches de hackers que roban información entonces y pues ya nadie sabe nada no 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 sabe qué pasó pero pues nuestra información ya está ya la tiene alguien ¿no? o muchas personas y pues no hay nada que nos pueda proteger si no las las vulnerabilidades pueden estar en cualquier parte ¿no? en imagen una imagen de un container hay un montón de vectores de ataque entonces pues bueno qué bueno que Aqua esté desarrollando tecnología interesante para este aspecto y entonces chido por Aqua qué buena onda este pues bueno pasémonos a la siguiente nota que más bien es un estudio que encontraste y que hoy le dimos mucho el énfasis a la JVM este estudio o digo no sé si tengas alguna alguna mención más sobre algún comentario más sobre lo de Aqua no ya será todo pues bueno este estudio me pareció interesante porque pues bueno tal vez puedes explicar un poquito lo que sucedió con Oracle recordemos que Oracle ya es el dueño de la JVM y pues hace que un año ¿no? un año anunciaron que ya iban a empezar a cobrar o solo clientes que 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 pagaran su su que era que no me merecía iban a poder recibir actualizaciones de cualquier tipo de actualización para la JVM y pues obviamente esto generó muchos este pues desagrados y esta encuesta de SNEAK otra empresa de seguridad este se enfoca mucho en la JVM y empieza a preguntar oye pues este que JVM que versión de JVM usas cuál es tu cuál es tu tendencia si por ejemplo hay una en la primera en el primer punto pues vemos que pues ya están muchas empresas ya están empezando a a considerar otras opciones y pues vemos ahí este la JVM de Oracle pues está perdiendo pues eh eh empresas que que la usan ¿no? y la la OpenJDK pues está ganando esos esas empresas esa cuota de mercado de cierta forma ¿no? sí y pues sí o sea no no ahora ahora como que se creo que lo habíamos mencionado antes que era más su negocio era como yo lo veo como un buffet de abogado para saber de dónde o a quién este eh eh a quién puede sangrar con diciendo oye pues es que tú tienes la palabra ah pues justamente hace poco hubo un lío con eh con la con la fundación Eclipse porque eh ellos tienen están usando el el nombre de espacio Java eh eh Java X ¿no? o y pues eso se supone que ya el eh porque tiene la palabra Java ya pertenece ahora entonces ahora eh ellos tienen que sus nuevas versiones tienen que renombrar su nombre de espacio o algo más entonces pues estos cuates nada más se dedican a a ver eh a quién demandar por por cualquier cosa absurda para sacar dinero ¿no? y fíjate que eso que mencionas es bien importante porque justamente a partir de Java 11 deja de ser eh gratuito el uso de Java ¿no? entonces eh hay un montón de alternativas eh de hecho es algo que olvidé revisar en la nota de Google Cloud Functions de Java 11 ver qué versión están utilizando pero yo asumo que es el OpenJDK eh pero existen otras alternativas como Amazon Correcto que a mí me gusta bastante o hay otras alternativas de pago como Azul eh la máquina virtual de Azul Systems o incluso eh la fundación Eclipse tiene dos sabores eh del runtime de Java ¿no? el uno que se llama J9 y otro que se llama el Hotspot eh entonces hay muchas alternativas y si coincido contigo este creo que es bien importante para los desarrolladores Java echarle un vistazo a estos datos eh porque eh es curioso como incluso en ocasiones eh llegamos a desconocer este tipo de cosas ¿no? eh lo que es bien terrible justo lo que comentabas hace un momento ¿no? que ya no puedes usar eh la palabra Java de hecho acá en México hay un grupo de usuarios que se llama Java México eh están preocupados porque eh bueno hay un evento que participaba esta comunidad que se llama el Java Dev Day eh ese evento ya nunca más se va a realizar en México porque tiene el nombre Java eh han renombrado el evento no recuerdo cómo se llama ahora este pero bueno ese evento simplemente le han cambiado el nombre eh eh porque tiene la palabra Java entonces hay muchos habrá muchas comunidades que promueven esta tecnología que por solamente tener la palabra Java ya Oracle te dice no puedes porque es mío y es absurdo ¿no? cuando haces pues una labor de divulgación es como ese rato la CNCF viniera y nos dijera a nosotros oye sabes que no te puedes llamar Cloud Native México ¿no? porque nosotros nos pertenece la palabra el concepto Cloud Native ¿no? sí sí es es absurdo ¿no? claro pero está está chido este estudio este tiene datos interesantes ¿a ti cuál te llamó la atención aquí? ve al punto número 6 y pues sí vemos que de hecho en mi compañía sí también estamos usando la versión 8 y en esta encuesta pues es la versión predominante de todos los que respondieron con un 64% y después sigue con un 25% la versión 11 justo como mencionas del 8 se saltan hasta el hasta el 11 sin sin bueno la 9 y la 10 pues tienen 2% cada una pero pues si ahí vemos las mayores preferencias es la versión 8 sigue siendo predominante ¿no? claro no si está súper dominante la la versión 8 en gran parte es por el tema de los módulos hay unas cosas que se tienen que modificar y otra cosa pues es el licenciamiento ¿no? yo creo que muchas empresas en producción siguen utilizando el JRE8 de Oracle que pues todavía se puede utilizar en producción sin broncas ¿no? pero a mí me ha tocado ver que hay empresas que no quieren utilizar o sea si dices OpenJDK desconfían no sé por qué no tengo idea pues es como a pesar de que no porque alguna tecnología esté respaldada por un por una empresa comercialmente la verdad es que no te asegura nada y pero pues no sé como es una sensación de seguridad que porque o esa empresa va a estar respaldando esta tecnología pues entonces usaremos esta tecnología ¿no? sin realmente analizar qué es lo que conlleva todo eso ¿no? tal vez hasta es en algunas ocasiones saldría más barato tener tus desarrolladores que o tu persona que se especializa en esta tecnología y este en una tecnología open source y este inclusive ellos puedan colaborar y pues puedes hacer otras cosas más interesantes que esperar pagar y esperar a ver si la empresa que se supone que respaldara esa tecnología este hace liberaciones de lo que tú quieras ¿no? de lo que necesites fíjate que en el punto 7 viene ¿cuáles son las razones por las cuales no te has movido a una versión más reciente? y ahora aquí en esta pregunta los las personas tenían opción hasta de elegir tres tres opciones y la que tiene la mayor cantidad que es el 51% simplemente es ya funciona no lo toques ¿no? pero me llama mucho la atención en las siguientes dos más con con mayor peso que es el costo de migración es muy grande o sea prefiero pagar deuda técnica ¿no? que bueno prefiero pagos chiquitos ¿no? a un costo de migración o a un es que incluso a veces en la cabeza me me da vueltas porque sin duda no tienes que migrar todo de un día para otro ¿no? o sea puedes como ir haciendo pequeños pasos que te permitan ir migrando pero al final del día Java 8 me parece que ya no tiene ningún soporte ningún mantenimiento ¿no? si me parece que ya es tan desuso a menos que pagues ahora call o que utilices Amazon correcto Amazon correcto es la única distribución que tiene soporte gratuito bueno no soporte gratuito mantenimiento gratuito entonces si corres en Amazon pues ya tienes soporte por Amazon pero si no corres Amazon en Amazon puedes descargarlo y utilizarlo lo interesante de Amazon correcto es que está mantenido y de cierta manera por James Gosling que es el creador de la tecnología pero vaya híjole si da mucho que pensar y es curioso ver que este estudio lo hace una empresa de seguridad no sneak porque no actualizar es un pedo para la seguridad cabrón es una brecha de seguridad enorme si de hecho ve al punto 10 y ahí vas a ver qué tan rápido puedes aplicar este qué tan rápido parches de seguridad ajá qué tan rápido parches bueno interesante que es un 27% es dice que dentro de una o dos semanas no sé tengo mis dudas es curioso este dato porque digo digo 27% digo también es como uno de cuatro o sea tampoco es como que tanto el resto fíjate después solamente el 19% le toma un mes más el otro son 30 es menos del 60% se actualiza en un mes el resto que es un chingo es más del 40% se puede llegar a actualizar hasta incluso creo yo más de seis meses porque aquí hay un 17% que dice no sé ¿cuándo me actualizo? ni idea cabrón que que quien sabe así funciona no le muevas está de la verla pero bueno interesante digo medio en broma decimos Godínez de la JVM porque bueno acá en México el concepto Godínez es como el empleado de oficina burocrático ¿no? que es muy cómodo entonces ese es como el concepto creo yo muy general de un Godínez que está muy cómodo no cambia las cosas dice así funciona qué chido ¿no? y por eso decimos que Godínez de la JVM o sea alguien que programa porque hay llaveros que no necesariamente son Godínez sino están haciendo cosas por ejemplo en Twitter son llaveros que no puede ser Godínez cabrón ¿no? entonces están de hecho ellos están así como creo yo en la curva de la ola por muchas cosas que están haciendo pero sí es bien triste que no nos preocupemos por o sea este tema es un tema de seguridad por eso es curioso que este estudio lo haya hecho SNICK que también hemos hablado varias veces de ellos y es súper relevante entonces wow interesante este este tema vale pues pues vamos a movernos estamos llegando al límite del tiempo que siempre nos ponemos pero vamos vamos bien creo que esta edición la van a disfrutar mucho a los llaveros que nos siguen gracias a todos los llaveros que nos siguen hablamos de aquí algunas cosas interesantes sus dudas y todo déjanoslo por acá entonces esperemos que pues bueno lo disfruten los llaveros y también le estamos dando pues elementos a los que programan en Go a Rust y todo eso a que nos sigan aventando cosas porque la verdad tienen razón a veces las cosas no avanzan tan chidas como en otros ecosistemas pero bueno claro bueno y ahora le damos paso con esta siguiente referencia le damos paso a Go y este es un post que me parece interesante porque nos muestra cómo mejorar el desempeño de aplicaciones Go en contenedores usando una distribución de Linux llamada Clear Linux y es algo interesante porque ellos también aparte de eso usan un microprocesador que se supone que pues está especializado para poder este bueno para cargas de trabajo sobre todo para lo que es este procesamiento de datos o machine learning entonces este es un post interesante para saber bueno hay tres configuraciones o como opciones de compilación que nos muestran usando diferentes librerías para compilar tu 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 aplicación Go y este y pues es para mostrarnos de una manera cuál cuál le ofrece mejor desempeño usando esta configuración que es muy especializada pues sí es curioso como la verdad es que sin duda Go es bien popular pero para el tema de análisis de datos yo no la he visto tan tan fuerte ahí generalmente ahí es Python y R Go yo no la había visto tanto para el tema de análisis de datos pero creo que esto con al inicio mencionan tres bibliotecas que son como que esas tres bibliotecas son las que pueden aprovechar mucho estas características tanto del procesador como de la distribución de Linux entonces la verdad si me sorprende mucho porque generalmente Go es como digo no lo quiero encasillar pero Go es como un lenguaje para programar sistemas o sea infraestructura pues gobernitis docker todo el ecosistema que conocemos de containers está construido con Go aplicaciones por supuesto que las hay pero pero es de las es de las cosas que yo veo ahora con esto para darle pues aplicaciones de análisis de datos que me parecen yo no veo un científico de datos utilizando Go no tal vez sí en Python porque es como un poco más sencillo que Go pero pues sí a lo mejor como lo que mencionas que es Go se se percibe como más este más para trabajar en infraestructura pero sí no o sea yo tampoco he visto posts que digan no sí usé Go para procesar toda esta información de datos sí es es curioso el blog post bueno aquí la documentación está bien grande hay un montón de código entonces quien tenga curiosidad para que ellos hay muchas personas que nos escuchan que programan en Go estos paquetes digo el gran éxito que tiene Python también es las grandes la gran cantidad de bibliotecas que existen para análisis de datos yo no había visto unas bibliotecas como estas las que mencionan aquí que básicamente es Go Num Open Blast y cuál es la otra Open Blast y no veo la otra Open MP yo no había visto ese tipo de bibliotecas para Go entonces pues bueno si algún si algún algún gofer nos está escuchando que tenga interés en análisis de datos probablemente esto les pueda servir bastante está chido la verdad ya hablamos de tres lenguajes diferentes en esta edición eso está chingón sí y ahorita retomamos uno PHP PHP bien entonces ¿cuál lenguaje de programación es el más rápido? rayos bueno sí es otra referencia me pareció muy interesante porque aquí se rompen muchos esquemas ¿no? por ejemplo este es un blog post muy interesante porque analizan diferentes lenguajes implementando diferentes algoritmos y pues bueno por ejemplo ¿con cuál quieres empezar Domix? hay muchos lenguajes está ADA C Chapel C Sharp C++ Dart Erland F F Shard Fortran Go Haskell Java JavaScript Julia Lips Lua Ocam Pascal Perr PHP Python Rocket Ruby Rust Smalltalk Swift Mira vamos a empezar por un lenguaje funcional vale y un lenguaje funcional por excelencia pues es Lisp entonces vamos a ver vamos a ver Lisp a ver qué onda ¿no? ¿te parece? sí a ver le voy a dar 1, 2, 3 ok en este en este caso bueno solo hay una comparativa contra Java ah bueno hay dos perdón contra C++ y contra Java por default nos mostró la de Java y pues bueno tiene diferentes métricas arribita vamos a ver el 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 programa que implementaron y el tiempo que tomó en ejecutarlo si ven ahí como los números en negritas es el el ganador en este caso pues son segundos entre menos tiempo pues es mejor y pues después la siguiente columna es memoria la siguiente la siguiente es el los los ciclos de reloj y después este el el que el CPU que tan ocupado estuvo ¿no? y pues bueno la última pues es este el porcentaje de carga del CPU en 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 porcentaje entonces este pues ahí vemos en términos de recursos pues si en memoria y se van se reventan un tiro Java consume un poco más de de CPU y pues si tarda aproximadamente cuatro segundos más para el primer algoritmo y ya para los siguientes pues ya más o menos se van de hecho interesante que por ejemplo los los árboles árboles binarios Java es mucho más rápido que LISPS eh 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 FASTA no sé qué es FASTA por ahí podemos ver que FASTA veamos tu 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 no sé qué onda con ese algoritmo igual alguien que nos escucha si sabe que es FASTA dice ah esos pendejos no saben qué es el algoritmo FASTA pues bueno yo soy de esos pendejos sí pero en este algoritmo me suena que es un algoritmo de búsqueda no es un algoritmo heurístico para comparación de cadenas entonces al parecer Java es mejor para comparar cadenas pero consume más memoria sí entonces es es interesante porque digo también esto ya está corriendo con Java 14 por ejemplo no me está diciendo aquí la versión de Lisp la versión de Java muy muy interesante digo para quien sepa de esos algoritmos más que nosotros porque estamos bien güeyes no sabemos ni qué pedo con los diferentes algoritmos pero me pareció me pareció curioso vamos a compararlo con vamos a ver qué onda con Per perdón con Rust Rust ok entonces vamos a Rust vamos a ver el poder de Rust ni te vayas a compararlo con Go ya ya lo hiciste ya por el Morbo hay que verlo pero es interesante a ver aquí Rust se está comparando contra C C Lang C++ y contra obviamente Go veamos las primeras comparaciones son contra Rust contra el GCC interesantoso son muy parecidos ¿no? sí en algunas ocasiones Rust tiende a consumir un poquito más de memoria pero pues es casi nada sí y en otros veo que es un poquito menos o sea como que depende no veo aquí el de contra go veamos contra go ross contra go mierda te dije no 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 lo veas qué putiza le está poniendo Rust a go bueno con estos algoritmos eso no significa que es más rápido en términos generales ross que go para esos algoritmos en particulares en particular prácticamente en todos ellos pero es que la diferencia es abismal no es prácticamente el 50 en la gran mayoría bueno en algunos no tanto pero yo creo que en muchos de ellos si es el 50% más rápido en otros no tanto por ejemplo al menos o cuál estás viendo el que se llama fancuch redux aquí por ejemplo ross se tarda 11 segundos y go se tarda casi 15 segundos pero en el resto es interesante la memoria es algo que me llama mucho la atención ross consume muy poca memoria aunque hay unos algoritmos que consumen más memoria en ross como el revés complement pero en el resto el consumo de memoria es este pues mucho mucho menor que justamente es como de las grandes bondades que tiene ross que es mucho más eficiente entonces pues bueno seguramente los gofers que nos están viendo dicen no pues aquí pueden ver el código fuente no pueden ver el código fuente entonces pues bueno no se enojen con nosotros mándenle su feedback a los que escribieron esto de hecho es de bien y que quieres avenderte automorbo a ver a ver cual cual cosa ver cual erlan erlan que bueno que bueno si va me late erlan ya va contra erlan veamos ok en el árboles binarios bueno solo erlan gana por la memoria es correcto pero en tiempo pues es aunque hay unos algoritmos en los cuales la memoria se va al cielo por ejemplo en Redux el G-REX Redux la memoria se va al cielo wey y el tiempo también si cabrón y bueno todo tiempo memoria y el 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 CPU también fíjate que vamos a tuitearle a este Norberto Ortigosa el buen Hick Hops que nos dé sus opiniones de acá este no porque bueno él él es para quien no conozca Norberto Ortigosa es uno de los ingenieros de este país creo yo que conoce un montón de cosas y él es justamente quien le da mucha divulgación al tema de Erland acá en México de hecho desde hace muchos años él tiene él tiene el Norberfest que es como el nombre de la conferencia que hace de Erland cada año en México entonces bueno digo además de eso de que sabe organizar muy bien eventos que yo creo que es lo menos importante porque sabe técnicamente está muy cabrón entonces saludos al buen Norbert igual que nos pueda dar su opinión la verdad es que no me quiero emocionar porque seguramente el Norbert va a decir estos güeyes le están cagando acá porque Erland es otro pedo también pero pero interesantes datos ¿no? sí ahora fíjate que hace tiempo yo yo los benchmarks hay que tomarlo siempre con cuidado ¿no? porque son como dependen de muchos factores y en muchas ocasiones incluso hasta ni son repetibles los los resultados si no se hace bien no significa que todo el tiempo depende estos resultados los estamos viendo seguramente aquí nos van a dar datos en algún lugar de cómo aquí dice ¿no? cómo los programas se midieron y nos va a decir exactamente cómo lo hicieron y seguramente nos va a dar muchos detalles de eso pero vaya no hay que no hay que fiarse 100% en mi opinión para tomar decisiones basado en benchmark nos van a servir nos van a dar una pauta vale pero no debería en mi opinión como que ser lo más decir que qué lenguaje de programación vamos a hacer nuestro nuevo CRUD no lo sé es como aunque también muchas veces toman decisiones de que oh pues es que sentimos que fue lo más indicado y decir bueno y sin ningún argumento pues pues ya deciden no ser un lenguaje que que les sentían que les que les caía bien no si se tiende mucho al pues ya las preferencias claro y pero sin duda este benchmark me gustó porque bueno ahorita estaba viendo las comparaciones contra Julia que Julia es otro lenguaje de estos también medios alternativos tiene muy buenos datos no tiene muy buenas este buenos números buenos resultados y bueno si también comparas contra Python Python está bien bonito está bien chingón pero puta su performance es de la verga si lo estás comparando Julia contra Python exacto se lo lleva de calle cabrón pero cabrón cabrón o sea sólo hay un algoritmo en el que le gana que es en el G G G G Redux en el cual Python si le gana por muy poquito en el en el en el en el en el en el la diferencia es muy poca pero aún así gana Julia en el resto le pone una madriza pero marca llorarás cabrón le pone una arrastrada cabrona pero eso no quita que Python sea mucho más popular y mucho más usado que Julia y que también sea muy adecuado para análisis de datos y no tanto por su rapidez sino por la facilidad que tiene Python para que en este caso ingenieros de datos puedan prototipar rápidamente sus modelos de predicción entonces muchas veces si ves la memoria Python pues tiene un buen desempeño hay como un algoritmo en el cual Julia pues si le da el FASTA le da en la mami a Python pero en todos los demás pues es Python el que si no es cierto el de reverse complement complement ya y también es otro pero los otros pues si tienen buen buen desempeño Python o sea como dices a lo mejor el procesamiento de datos pues no me importa la velocidad pero si me importa la memoria porque pues eso si es finito y en la nube lo más caro es la memoria RAM es lo más caro los CPUs son relativamente baratos el disco es regalado pero la memoria es carísima cabrón eso y obviamente la red pero la memoria en términos de lana es lo más caro me voy a entretener yo creo que voy a seguir picándole aquí hay muy buenos resultados entonces pues bueno interesante interesante marquito pues nos estamos llegando cerca de la hora de hecho estamos pasando la hora vamos a acabar con los últimos tres temas que nos quedan por ahí pero está muy chingón este esta referencia que nos compartes chingón vientos más noticias de google cloud no si pues es una pequeña guía de que google cloud nos muestra cómo cómo debuggear aplicaciones en en gki usando sus herramientas por ejemplo el cloud login es básicamente una guía de cómo usar sus herramientas y que pues te ayudan a encontrar los problemas en tu aplicación es muy sencilla entonces este pues para que pues quien quiera echar un ojo y ver qué les puedo hacer qué les puedo hacer de útil para sus aplicaciones chingón qué chingón está tu blog post y este es un es un curso ¿no? en línea ¿no? curioso ¿no? ya una universidad muy enfocada en este caso a a service mesh ¿no? sí bueno esta compañía Aspen Mesh que ofrece servicios para implementar y usar su servicio basado en Istio pues ofrece esta service mesh university pues ahí te escribes y pues ahí pueden ver los diferentes el temario los diferentes este títulos para cada sección de este de este curso entonces pues para los que están interesados en el service mesh security seguridad el real reliability observabilidad pues este es un curso que les puede ayudar bastante bien entonces no dice cuánto cuesta pero supongo que debe debe costar entonces supongo que eso nada más es para que te den información te contacten después pero bueno este habrá que revisarlo no si si no especifica si tiene algún costo supongo que es este gratuito vale lo que pasa que hasta arriba dice start your trial entonces habrá que ver bien entonces pues bueno nuestro único report chingón de esta ocasión que ya hablamos hoy bastante de código de varias cosas pero tenemos aquí un report chingón que me llevó mucho la atención por varias razones yo creo seguramente tú las vas a mencionar bueno a ver pues este es un report que encontré y me pareció muy interesante porque justamente lo que hemos venido hablando de nuestro tema principal de este podcast es de Gerrost pues es el negocio que está siendo como más querido en todo en la mente de desarrolladores y pues bueno este es un cliente para spotify que corre en tu consola entonces pues ahí te puedes buscar este rolitas playlist y pues ahí te presenta un como se llama este el ecualizador de la música y pues ahí tú puedes controlar spotify desde tu consola está está muy mamón porque en mi vida habría pensado que puedes escuchar audio en la terminal ¿no? está chido sin interfaz gráfica sino con caracteres de la terminal está muy cagado la verdad es que lo voy a instalar terminando este podcast entonces voy a echarle un vistazo porque si está muy fácil de instalar al menos para mac con brew aunque bueno vemos que se puede instalar con un montón de paquetes entonces en fedora cargo hay hasta windows 10 la ventaja de 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 rust que compilas nativo para la plataforma particular entonces lo voy a probar no me va a caer con las ganas si solo necesitas crear tu tu token para que la aplicación se comunique con con spotify pues ya claro que debe ser interesante ahora revisar el código y ver como en rust que debe ser interesante porque le hacen llamadas al api de spotify que esa es una parte tienen otra parte que me llama mucho la atención que es el diseño de la interfaz textual aquí estamos viendo ahorita estoy en pantalla viendo el el gif este que está en el repo y está donde está justamente lo que mencionabas como el ecualizador pero los menús esa es otra parte interesante ver cómo lo hacen el rust y pues obviamente el manejo de medios o sea en este caso pues audio y dispositivos eso está chingón o sea vaya rust puedes hacer prácticamente lo que quieras cabrón sí y pues bueno eso creo que fue todo y pues bueno esto ya me está motivando a que publique muy pronto el benchmark que hice de una aplicación go contra una aplicación de rust y la misma implementación que hice con el benchmark de springboot contra micronaut exactamente lo mismo y pues ahí estaré publicando muy pronto este pequeño benchmark y que ustedes lo pueden lo podran replicar entonces pues sí obviamente un benchmark va a diferir entre máquinas pero pues ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo en sus propias máquinas bien entonces pues cuando lo tengas listo igual lo podemos reseñar aquí como un repo chingón muestras a detalle que hiciste y nos da sus impresiones ahí cuando tengas chance será interesante verlo y sobre todo ver para aquellos que a lo mejor quieran empezar con go o empezar con rust pues seguramente será una aplicación también como de referencia para que vean qué pedo sí es muy sencilla entonces yo creo que les tomará medio día entenderla y tal tal vez hacer algo entonces pues pues sí eso era todo no sé tienes algo más Domex que quieres compartir pues no muchísimas gracias ya pues ahora sí que agradecer como siempre a quien a quien está ya escuchando o viéndonos hay gente que pues sí están ahí puedo ver a los escuchas más más frecuentes en nuestra cuenta de SoundCloud y pues bueno muchos saludos a ellos muchas gracias agradecerles siempre que tenemos una pequeña audiencia pero al final del día pues están ahí escuchando y luego hay un compañero de la chamba que luego me escribe jajaja con tu desmadre de los vuelos dices bueno ya dices bueno ya hice reír a alguien o ya surge un tema de conversación con alguien más entonces pues siempre agradecerles muchas gracias porque la verdad este pues yo la paso muy bien aquí platicando contigo además entonces pues qué bueno poder compartir con mucha más gente nuestros intereses este y que eso pues les pues de alguna u otra forma les espero que les les pueda ayudar en algo en su vida profesional o en sus intereses en sus pasatiempos también entonces muchas gracias no pues sí tan solo compartir esta experiencia y es algo muy chido Simón así es pues bien entonces Marquito ahí nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias a ti también por tu tiempo y pues bueno nos vemos en la próxima no no gracias a ti Domex y también a todo que nos que nos escuche y pues seguimos insistiendo que déjenos su feedback y y cualquier comentario es bienvenido Simón muchas gracias cuídense bye una hora diez minutos sí nos las largamos con los primeros temas no sí es que estaban chidos y también con el Benchman ese está mamón güey estuvo bueno yo creí que iba a salir mejor librado Haskell no Erland pero sí como que dije no como que no sé le hace falta le hace falta no no no